Hola, yo soy Fernando Alberto Velázquez, soy EFOC desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Como les prometí, ya estoy de vuelta, estoy entregando las cápsulas, acabo de terminar de editar y subir la entrega número 7 del curso de Linux. La semana pasada hice la entrega 6, que ya la tenía a medio editar, faltaba la parte de la grabación de voz y de video. Y pues, estoy sorprendido de la reacción de ustedes, estoy muy feliz porque he recibido comentarios positivos. Cualquier sugerencia que ustedes tengan, por favor, coloquenla en los comentarios. Eso me retroalimenta muchísimo para poder mejorar los videos, porque este canal es de ustedes. Yo vengo de una familia de educadores, a mí me gusta enseñar, me gusta dar conocimiento a las personas y pues, me ha tocado esta parte de la tecnología informática, me gusta mucho el Open Source, entonces es lo que yo tengo para entregarle a ustedes. Y de eso se trata, de hacer crecer este canal. Y eso lo vamos a lograr gracias a ustedes. Recuerden que tenemos una meta de 10.000 suscriptores antes de terminar este año. Y yo sé que gracias a ustedes vamos a llegar a esa meta. Y recuerden, yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Hasta la próxima.